La imagen corresponde a la llegada del presidente del estado a La Haya, el aeropuerto de esa ciudad, el presidente del estado Evo Morales, recibido por representantes del cuerpo diplomático boliviano y también allí lo vemos en traje oscuro por Sacha Llorenti, coagente de Bolivia en el proceso abierto en La Haya. Aproximadamente el presidente del estado llegó a las 17 horas con 35 minutos de acuerdo a la información oficial y se ha planificado para los siguientes días una reunión con el equipo jurídico y con el equipo diplomático que va a participar en los alegatos que se iniciarán el lunes 19 de marzo. Sobre el resto de la delegación boliviana aún nos han dado muchos detalles de acuerdo a la ministra de comunicación Gisela López entre mañana y el domingo viajarán los integrantes de la delegación boliviana. Por ejemplo el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas viajará mañana sábado ha indicado que va a llevar un pin con el símbolo alfanumérico 21F para recordar ha dicho a la comunidad internacional que aparte del tema del mar los bolivianos estamos preocupados por el cumplimiento del referéndum del 21 de febrero del año 2016. Entonces la delegación boliviana completa de acuerdo a la información oficial estará ya presente en La Haya el domingo para iniciar la fase de alegatos el lunes 19 de marzo. Han sido las imágenes del día a propósito de la presencia ya en La Haya del jefe de estado Evo Morales. Veíamos la imagen o las imágenes del día vinculadas al tema fase de alegatos en el Tribunal Internacional de La Haya. Pero a propósito de ese tema los pronunciamientos bolivianos no han sido los únicos en relación al tema. Existe una otra parte que es desde luego la chilena. Vamos a ver una frase del presidente de Chile que se ha pronunciado al respecto en una entrevista con medios de comunicación y ha dado a conocer un criterio o un punto de vista concluyente. Esta es la frase para destacar en esta jornada. En una entrevista con un medio de comunicación chilena, Sebastián Piñera, presidente de Chile, que asumió el pasado sábado, dijo lo siguiente. Ya ven la frase en pantalla. Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial, ni soberanía. Desde luego era una respuesta a propósito de una consulta vinculada al probable resultado a favor de Bolivia en el Tribunal Internacional de La Haya. La posición chilena ratificada quizás con más radicalismo por el presidente en funciones Sebastián Piñera. La frase del día para destacar. Hemos comenzado hablando del Tribunal Internacional de La Haya del inicio de la fase de alegatos el próximo 19 de marzo. Porque es el tema en el que vamos a estar sumergidos, creo todos los bolivianos, apenas comiencen las sesiones en ese tribunal. Para hablar de este panorama con datos complementarios y con una visión de lo que podemos esperar los bolivianos y la comunidad internacional a partir del próximo lunes, contamos con la presencia en estudio del doctor Diego Jiménez. Él es viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Bien, viceministro, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Juan Pablo, buenas noches, un gusto estar en Hora 23. Saludar a todos quienes me ven y escuchan a esta hora de la noche. Parece que en nuestro país ya ha comenzado a generarse un ambiente entre nerviosismo y ansiedad, por lo que va a ser el inicio de la fase de alegatos el próximo lunes. ¿Percibe algo de ese ambiente usted que está cerca a las autoridades, a las personas que toman decisiones, y también al resto de la población, la familia, los amigos, en general nuestra sociedad? Es un momento definitivamente histórico y que el Estado boliviano, el pueblo boliviano, la nación boliviana, va a enfrentar seguramente en toda la historia jurídica de la historia de nuestra nación, el momento más importante, porque el tema del mar es un tema que de alguna manera fracturó a los bolivianos y a las bolivianas por muchas generaciones y que hemos considerado un tema irresuelto, un tema pendiente, un tema al que todos los días en nuestras horas cívicas hemos cantado la marcha naval para un día volver al océano con soberanía, al océano pacífico, y es que ahora estamos más cerca que nunca de encarar frente a frente al Estado chileno la posibilidad real de tener un camino que nos lleve de vuelta al océano pacífico. Y justamente el 19 de marzo comenzará este proceso, este enorme que hemos empezado los bolivianos desde el año 2013 al acudir a esta instancia internacional de la mano del presidente Evo con esta decisión importante como política de Estado y que va a encontrar la discusión de fondo del tema, 19 y 20 será el turno del Estado boliviano. Luego se hace una pausa. Luego se hace una pausa de un día, dos días, 22 y 23 el Estado de Chile. Tenemos una nueva pausa. El 26 tenemos la oportunidad de contestar, seguramente será un trabajo intenso técnico previamente a esta respuesta y el día 28 Chile tendrá la oportunidad de tener su última participación en sus alegatos y con eso cierra la fase de participación de los Estados de esta controversia que se va a resolver en la Corte Internacional de la Haya y ya será la Corte quien no tiene un plazo definido, el estatuto no define un tiempo determinado para que la Corte pueda resolver, pero se estima por más o menos la carga procesal que tiene y por antecedentes similares de resolución de conflictos de esta naturaleza que hasta diciembre del 2018 o enero del 2019 tendremos el resultado que estamos seguros con la certeza jurídica que tenemos, con la confianza que tenemos en la verdad histórica y que aparte por el impecable trabajo técnico que ha realizado el equipo tanto nacional e internacional que ha venido desempeñándose en un trabajo estratégico, coordenado, minucioso, a la cabeza del presidente Evo, del canciller y del doctor Héctor Arce, nuestro ministro que está a llamas, nuestros abogados que suman a este importante equipo, tenemos la seguridad y el nerviosismo que tiene Chile que ya está anticipando una derrota que seguramente vamos a tener el resultado que los bolivianos estamos esperando. A propósito de la actitud boliviana, es desde luego de optimismo por las señales que se han recogido en el propio proceso como en la calibración de lo que han sido estos dos últimos días en el comportamiento diplomático de Chile. Pero ¿no será bueno también llegar a un pensamiento más prudente? Puede que tengamos un resultado positivo, ojalá sea así, pero también las dos posibilidades están abiertas. Por supuesto, la demanda boliviana ante la Corte Internacional de la Haya, ante la Corte de Justicia, versa sobre una responsabilidad, una obligación irresuelta por parte de Chile hacia el Estado boliviano, y que Chile a lo largo de la historia, de más o menos un siglo, ha ido manifestando en diferentes oportunidades que existe esa obligación pendiente y ha ido ofreciendo de forma unilateral posibles acuerdos o ha manifestado declaraciones unilaterales que a la luz del derecho internacional son pasibles de tutelaje y que generan una responsabilidad para cualquier Estado. Justamente ante la negativa en un momento determinado de que Chile empieza a negar de forma sistemática que no tiene nada pendiente con Bolivia, existiendo tantos antecedentes formales, históricos, jurídicos, es que Bolivia decide acudir ante la Corte. Y por supuesto la Corte Internacional de Justicia de la Haya no es un escenario inamistoso, no debe vérselo así. De hecho, la declaración de Manila de 1982 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta resolución, la 3710, determina que acudir ante la Corte Internacional de la Haya no debe versar ante los Estados como un escenario inamistoso de enfrentamiento. Todo lo contrario debe entenderse como un acercamiento a la resolución del conflicto de la controversia. Y por lo tanto, a la luz del derecho internacional, esto más bien debería plantearse de un escenario de diálogo, de un escenario de acercamiento y que la Corte definirá los términos finalmente. Por eso nos estamos sometiendo a una dimensión jurídica de esta naturaleza ante el tribunal más importante que ha creado la humanidad para que nos diga si la obligación está pendiente y que Chile debe resolver esa obligación negociando con Bolivia. Si fuera así, por supuesto, se abre el camino del diálogo y es lo que estamos reclamando a Chile, que es justamente diálogo y negociación. De eso vamos a hablar enseguida. Pero le consultaba, tal vez la fórmula correcta sea optimismo, pero con prudencia respecto a lo que puede suceder en la Corte. Siempre considero que el Estado Boliviano actúa con prudencia. La forma, la rigurosidad metodológica, estratégica con que nosotros hemos planteado el tema es a la luz de la verdad histórica. No nos hemos inventado una coma más. Nuestra demanda recoge justamente periodos y momentos históricos que están registrados en los archivos formales tanto de Bolivia como de Chile y que es lo que la Corte está evaluando. La certeza de nuestros argumentos tienen esa verdad histórica y por eso es que Chile hay temas que no los puede negar. No puede negar que un 14 de febrero de 1879 invadió el puerto de Antofagasta. Hay temas que no se pueden negar a la luz de la historia y que ya ante una Corte es mucha evidencia, nos da la certeza jurídica del aspecto que nosotros estamos demandando y por supuesto esto no quiere decir que nos llenemos de un optimismo absoluto, pero sí estamos seguros que a derecho y a pleno derecho internacional tenemos la razón. Hablemos ahora de los indicios que ha dado a conocer Chile en los últimos días a través de comentarios tanto de la Cancillería como del propio presidente de ese país. Y uno de los argumentos más reiterados es el siguiente. Lo ha dicho el canciller anterior, el canciller actual y lo ha repetido el nuevo presidente. Chile es posible que sea obligado en el buen sentido a llegar a la mesa de negociación con Bolivia. Hasta ese punto Chile al parecer no tiene objeciones y parece que ya está vislumbrando el resultado del fallo. Pero en el siguiente paso tiene un punto de vista también muy claro, que en caso de establecerse negociaciones con Bolivia por disposición del fallo de la Corte Internacional de la Haya, Chile no estaría obligado a un tipo de resultado de ese diálogo, es decir, a una sesión de una salida a Bolivia. ¿Cómo ve el país el argumento chileno? ¿Es sustentable desde el punto de vista jurídico? ¿La Corte obliga a Chile a que tenga un acuerdo en el sentido de la demanda boliviana? ¿O es un diálogo que queda abierto con un resultado incierto? Lo que Bolivia está demandando ante la Corte Internacional de la Haya y demandando a Chile es que Chile reconozca que tiene una obligación pendiente de negociar una salida soberana al mar para Bolivia hacia el Oceano Pacífico y que esta obligación ha sido incumplida y que esta obligación debe resolverse en un tiempo razonable a la luz del derecho y a la luz de la formalidad de los estados y del derecho internacional. Es decir, Chile no podría decir, cumplo con el fallo de la Haya, me siento a negociar con Bolivia, paso un año, no he llegado a ningún acuerdo, gracias señores, me marcho a Palacio de Chile y allí concluye el asunto. No puede darse esa figura. No podría darse esa figura porque justamente esa es la situación en la que nos han tenido este siglo, donde ha habido muchos momentos históricos, donde se ha llegado a encuentros, a reclamos formales en escenarios multilaterales, grandes personalidades bolivianas, autoridades de Estado, tanto de Chile como de Bolivia, que llegaron a poner este tema en una agenda y con el compromiso unilateral de Chile de resolver el tema del enclaustramiento boliviano para plantear y negociar una salida soberana al Pacífico. Justamente porque este tema nos han ido dando largas y nunca nos han resuelto, es que nos han tenido en esas situaciones que hemos ido a la Corte de la Haya y le estamos pidiendo a la Corte que determine que existe la obligación. Si la Corte determina que existe la obligación, pues esa obligación debe determinar en un resultado de la negociación. Es así de claro, este punto es muy importante. El fallo implicaría entonces una doble obligatoriedad para Chile. Obligatoriedad número uno, que se siente a negociar con Bolivia. Y obligatoriedad número dos, que exista un resultado, un acuerdo como fruto de esa negociación. ¿Es así? Por supuesto, lo que no va a determinar, y seguramente esto será parte, un escenario post-SAIA, es en qué términos se van a negociar o en qué términos se puede alcanzar el resultado. Eso será parte, si todo sale como los bolivianos estamos demandando, con nuestra verdad y a la luz del derecho internacional, que por supuesto el escenario post-SAIA tendrá que plantearse ya entablando un diálogo serio, honesto con Chile, que puede tomar un tiempo más, menos, pero que tiene que alcanzar un resultado, porque ya habría una obligación internacional por un fallo de por medio, que ya no es la misma circunstancia en la que estuvimos todo este siglo y que estaríamos en un escenario muy favorable, y que por supuesto, esto puede implicar ceder, esto puede implicar negociar, esto puede implicar atravesar seguro momentos complicados, esperemos, pero que ya con la obligación y con la responsabilidad de cumplir el fallo, en algún momento tendremos que llegar a un acuerdo definitivo, y que a la luz del derecho será pues que Bolivia tenga el acceso soberano al océano pacífico. Ahora, en ese marco de negociaciones, anticipándonos a lo que puede ser ese escenario, va a existir un abanico de posibilidades, una salida soberana, un territorio compartido, una soberanía tripartita posiblemente con Chile, un analista nos decía hace un par de semanas que incluso una figura de un arrendamiento puede ser posible, las negociaciones me imagino pueden abarcar todo este abanico de posibilidades. Las negociaciones pueden ser muy amplias, la obligatoriedad que puede determinar la Corte, puede tener un diferente alcance. Sin embargo, el hecho de que Bolivia recibiera resultado en un fallo de la Corte que está esperando, que diga que debe resolverse, que existe una obligación pendiente, y que debe, por lo tanto, en el marco de la negociación, libre, soberana de los dos estados, pero debe resolverse, ya es un camino que no tiene retorno y que terminaría con Bolivia llegando a las costas del Pacífico. Ese escenario no podemos en este momento, y por responsabilidad estatal, todavía dislumbrarlo. Es un escenario post-haya, tenemos toda la certeza de la responsabilidad estratégica del Estado con toda la pulcritud que hasta ahora ha estado manejando, sobre todo la visión de política de Estado que ha planteado el presidente Evo en este escenario, en este periodo histórico, que ha dado todas las condiciones por primera vez también de podernos poner a la altura de igual a igual con Chile y decirles, plantearles que existe un tema y que no estamos dispuestos a que lo sigamos vapuleando en el tiempo y que debemos alcanzar resultados objetivos porque a la vez es un tema pendiente para el hemisferio, que es pendiente para terminar de integrar la región de América Latina y que, por supuesto, puede beneficiar de forma conjunta a los dos estados. No tiene por qué ser de otra forma. En ese sentido, es muy apresurado, yo creo, por autoridades estatales, incluso a Chile, y anticipar que no van a cumplir, etc. Yo creo que eso está, se responde ante el temor, a la incertidumbre política que puede generar, sobre todo internamente al interior de los estados, pero estamos seguros que una responsabilidad internacional de esta envergadura, por supuesto, tiene también un grado de compromiso ante las normas internacionales, ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, y eso definitivamente traza un camino que debe resolverse a la luz del fallo que podamos tener. Por último, Viceministro, ¿el papel del Tribunal Internacional de la Haya va a concluir en diciembre de este año o en enero del próximo cuando dé el fallo de este proceso o todavía va a tener una tarea pendiente de vigilar la marcha posible de las negociaciones entre Bolivia y Chile y de un resultado que se ajuste a su probable fallo? ¿La Corte sigue actuando después del fallo de diciembre o enero del próximo año? El fallo de la Corte tendría que cumplirse. No existe un fallo que se hubiera incumplido por parte de los 127 fallos que hasta ahora la Corte ha dictado desde su creación en 1945 y su entrada en vigencia en 1946. Todos los fallos de la Corte han tenido un cumplimiento en el marco del tiempo de procesos más o menos largos y por supuesto los resultados siempre han sido cumplir con lo que la Corte ha dictaminado porque justamente el objetivo de una Corte de esta naturaleza que ha creado la humanidad en un determinado momento histórico cuando salíamos de una guerra mundial era que los Estados cuando tienen voluntad pacífica de solucionar sus controversias pues deben acudir al encontrarse en un momento de conflicto de controversia de forma a la Corte de buena fe y sometidos a la Corte seguramente eso será parte de su fallo será parte de su fallo al que no podemos anticiparnos eso estaría posiblemente incluido en el fallo y en la documentación en los términos en los que pueda fallar la Corte muy bien viceministro muchas gracias por haber asistido a esta invitación informativa de hora 23 y de Bolivisión como todo el país estaremos pendientes de lo que pase el lunes y estaremos en contacto para evaluar la marcha de ese proceso muchas gracias Juan Pablo yo invito a todos los bolivianos y las bolivianas de acompañar hacer una vigilia porque somos una generación bendecida que está a puertas de alcanzar un hecho histórico de recuperar la dignidad de los bolivianos frente a quien hemos tenido lamentablemente como un vecino que nos arrebató que nos invadió nuestro territorio nuestro mar y que hoy estamos a puertas de alcanzar el sueño que todos tenemos a la luz del derecho internacional y de la verdad entonces yo creo que todos estamos convocados confiamos en nuestro equipo nuestro equipo a la cabeza del presidente Evo y de todos nuestros abogados nuestro ministro de justicia y todos quienes están acompañando nuestra delegación de la delegación en pleno y de todos los abogados